Hola y bienvenido a las noticias más completas en español de Star Citizen y todo lo ocurrido en esta última semana. De la manera más concisa posible y todo en un solo lugar. ¡Feliz año para todos ustedes! Comienza el 2021 en The Network y con esto los nuevos sorteos del mes. La Alpha 312 salió a live y con ella grandes inclusiones entre sus cartas. Sin embargo, estuvo plagada de errores 30k que dificultaron la experiencia durante el año nuevo de manera considerable. Incluso muchos backers no pudieron ni entrar. Sin embargo, los desarrolladores que se reintegren lograron sacar un hotfix para lo que causaba la mayor cantidad de desconexiones. Sin embargo, otros problemas de estabilidad permanecen y las causas son desconocidas. Por otro lado, las versiones recientes en la PTU corrigen algo importante para el posible daño de vehículos terrestres en las superficies de lunas. Además, otros problemas de criminalidad, consumibles de minería, desaparición de naves, algunos errores con las misiones de Bounty Assessment y problemas del HUD al salir del Quantum Travel. Pronto deberíamos tener un nuevo parche en el live de cara al inminente Daymar Rally, que tanto lo requiere. Así es, el sábado 16 de enero se celebra el magno evento de la comunidad de Star Citizen, el Daymar Rally. Cid Imperium estará presente en las tres divisiones representando a la comunidad de habla hispana. Estaremos transmitiendo desde Twitch junto a nuestro amigo Cat Sparrow, si Twitch y el juego lo permiten. Inside Star Citizen y Star Citizen Live no han vuelto esta semana. Los veremos en su debut del 2021 en la próxima. A finales del 2020 ha aparecido el nuevo roadmap público en su versión 0.5, algo así como la alfa del roadmap. Prometen futuras iteraciones donde incluirán pronto los trabajos del grupo Core Tech, que incluye nueve equipos trabajando en el iCache y el Server Machine. Esta es una de las piezas fundamentales que deseamos ver en el roadmap. Esta nueva presentación puede llegar a ser algo confusa para muchos. Principalmente tenemos dos vistas, el Progress Tracker, o seguimiento de progreso, y la vista de lanzamiento. La primera consiste en mostrar el progreso de las diversas tareas ordenadas por equipos. En esta vista además vemos si una tarea pertenece a Star Citizen, Escuadrón 42 o ambas. El progreso es reflejado encima de una línea temporal con las estimaciones de la posible duración del trabajo de cada tarea. Podemos ver con más detalle y seleccionar el trabajo actual de cada semana, eligiendo así entre un trimestre o dos trimestres en el futuro. Más allá de esto, como bien explica Chris Roberts, es innecesario. La segunda vista es más familiar, ya que es la misma vista que teníamos anteriormente dividida por parches. Una vez que ciertas características y tareas claves van siendo completadas o sus estimaciones coincidan con la salida de un parche, entonces serán colocadas aquellas más emblemáticas en esta vista. Lo que nos trae al siguiente tema, aparece la Alfa 313 en el Roadmap. Este parche tiene como objetivo salir al público a finales del primer trimestre del 2021. Incluye varios aspectos que resaltan, como nuevas entradas para las cuevas, tanto con naves como vehículos, un retrabajado que permitirá a los misiles usar un nuevo sistema de guía basado en el IFSS. Además, algo muy simpático, que será la serialización de naves y la capacidad de colocarles nombres propios a estas. Visualmente podremos tener la degradación cosmética de nuestras naves, docking entre la Merlin y la Constellation, la tecnología de fondo para las mecánicas de hacking, acoplamiento de naves a estaciones, pero lo más importante aún, es el comienzo de la implementación y conversión al iCash. Sin embargo, debemos estar atentos, ya que lo más probable es que dicha información vaya cambiando en las próximas semanas, quizás de manera drástica. La Alfa 313 parece ser un parche muy prometedor. Chris Roberts aparece en una nueva carta del presidente, donde da un gran repaso de todo lo ocurrido en el 2020. Cómo el COVID afectó el desarrollo, su visión del proyecto y cómo ha sido el gran balance de jugadores concurrentes y nuevos registrados. Además, que han cruzado ya el millón de cuentas creadas, agregando decenas de miles de cuentas cada mes. Exactamente 1.177.919 cuentas pagas registradas en el momento de la carta. Diariamente, alrededor de 30.000 usuarios activos jugando fueron detectados durante el 2020, un incremento del 40% incluso en comparación con el 2018. Sin duda, el 2020 fue un récord en todo aspecto, no solamente por el gran incremento de nuevos jugadores, cuentas activas y más, sino además en cuanto a ganancias en el proyecto. El 2020 cierra con cifras de casi 79 millones de dólares y una recaudación histórica de 340 millones que no incluye inversores externos. Esto casi duplica cualquier otro año anterior. Muchos seguirán diciendo que el proyecto de Cloud Imperium Games es una estafa. Los suscriptores han recibido sus nuevos flares del mes, y cuando se trata de armas, siempre son muy bien recibidas. Este mes nos entregan el nuevo lanzagranadas de Bearing, el GP-33, en tres modelos, Ashfall, Copperhead y Thunderclap. Si deseas recomprar algún ítem que has quemado, ya el token del primer trimestre ha sido entregado, y este es el calendario de los próximos tokens. Cada token te permite recomprar un ítem, nave o paquete con Store Credits, y no son acumulables. Por el otro lado del canal, hemos comenzado un proceso de rebranding exhaustivo y que irá siendo implementado poco a poco. Esta semana retomaremos los directos por Twitch sobrepasando ya los 2.000 seguidores, y entre noviembre y diciembre tuvimos un gran récord de 125 suscriptores activos. Estaremos en un nuevo horario que incluirá martes y jueves a las 19 horas UTC. YouTube cerró el 2020 con más de 2.600 suscriptores, y quiero darle las gracias a nuestros elegidos que tanto han apoyado estos esfuerzos. Lanzamos un nuevo fondo de la Alpha 312, donde explicamos a detalle la importancia de este último Pabche que recibimos y no pueden dejar de verlo. Y además, estamos en conversaciones con nuestros hermanos de El Hangar, Anubis y Marshall, para traerles contenido en vivo que les va a agradar muchísimo, pero sobre todo para seguir creando comunidad, así que pendientes para este 2021. Además, el maestro de fotografía virtual, Mr. Hasgaha, ha lanzado su edición de enero del concurso de capturas, cuya temática este mes es sombras. Es un honor haber sido invitado como juez del mes y les recomiendo participar. Cloud Imperium Games patrocina grandes premios para este concurso. Y para finalizar, durante enero y febrero traemos grandes sorpresas para ustedes, también patrocinadas por CIG. Sorteamos dos paquetes de juego con las increíbles Xperia Talon y Shrike, respectivamente con LTI. Para participar solo debes adquirir tus Neo Beats y tickets por Twitch. El sorteo finaliza y los ganadores serán elegidos el 19 de febrero en vivo. Cuéntame, ¿Qué opinas de esta última semana de noticias? ¿Qué te ha parecido la información preliminar de la 3-13? ¿Piensas participar en los nuevos concursos? ¿Qué esperas para el proyecto de cara al 2021? Esto es todo por hoy, estén atentos para más de Star Citizen en español, no olvides compartir estas noticias con tus amigos y dejar tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar un like o dedo arriba. Así que hasta el próximo video y nos vemos en el verso. Si deseas un PC gaming de gama alta o quieres mejorar el que tienes, mejor considera Shadow. En la nube tendrás acceso a un PC increíble con gráficas RTX para jugar o hacer lo que quieras. Instálalo en todos tus dispositivos móviles, laptops u ordenadores. Funciona con cualquier juego y sobre todo Star Citizen. Usa mi código para un gran descuento. Con Game Glass podrás controlar bajo una espectacular interfase a Star Citizen y Elite Dangerous. Crea una cuenta gratis utilizando mi código y obtendrás descuentos en las opciones pagas, habilitando así controles especializados para todos tus juegos. Funciona con tus tabletas y dispositivos móviles. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para estar al tanto de las publicaciones. Comparte el contenido con tus amigos y así ayudas al canal a crecer. Gracias por visitarme, dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo video.